¡Suscríbete al canal! La Parroquia de Pingilí es la única parroquia rural del Cantón Mocha y fue fundada el 22 de octubre de 1987. Con este motivo, las autoridades del gobierno parroquial y las fuerzas vivas organizaron diferentes eventos culturales, deportivos y artísticos. Y la cuarta expoferia productiva por encontrarse en las faldas del Cerro Puñalica. Esta tierra es muy productiva hasta la actualidad. Hoy festejamos 28 años de vida parroquial. Por ende, hemos organizado este desfile cívico y folclórico. Invito a los ciudadanos de la provincia de Tuguragua, cantones, parroquias, a disfrutar de este desfile y a pasar festejando los 28 años de vida parroquial. Pingilí es un pueblo donde tiene 1.300 habitantes. Aquí la tierra es productiva en lo que es frutales. La clau ya se da en el mes de febrero, abril y mayo, lo mismo la manzana. Aquí lo que se dedican es al calzado, se dedican a la producción de cuyes, conejos, se dedican a lo que es cada año la manzana, la pera, el capulí. Todo eso es lo que cultivan aquí en la parroquia Pingilí. Yo invito al señor alcalde, al señor prefecto, a todos a arrimar un hombro para ayudar en los presupuestos, para poder sacar adelante a esta joven parroquia que es Pingilí. El día de hoy, inauguración de la cuarta expoferia emprendiendo sueños pingileños. Luego con el desfile que estamos comenzando y luego para las 5 de la tarde, un gran show artístico bailable para festejar a lo grande, a lo que se merece Pingilí. Y hay residentes en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Galápagos. Por eso se les pide colaboración para poder sacar adelante estas festividades. El desfile, lo que nos hacía hace la expoferia, que se inauguró a las 9 de la mañana, es lo más, los números más tradicionales que se puede hacer. Bueno, han venido bastantes personas de diferentes cantones, parroquias, a ofrecer lo que cultivan, a ofrecer lo que hacen en artesanías, en lo que es calzado y todo eso. En la gastronomía también han estado participando y reitero el agradecimiento a ellos porque sin ellos no se podía organizar lo que es la feria. Igualmente agradecer a las hermanas parroquias, a los hermanos cantones que han estado participando. Igualmente viene desde Cantón Guano, provincia del Chimborazo, viene una danza desde la ciudad del Puyo. A ellos agradecer, viene de Cantón Píllero, viene de Tizaleo, Patate. Y agradecerles a ellos porque sin ellos no se puede organizar y hacer estas festividades. Ciudadanos y ciudadanos de Pingilín, de que armemos hombros para sacar adelante conjuntamente con las autoridades, que dejemos de egoísmo a un lado y siempre cuando hay unión, siempre salen adelante los pueblos. Antes de la creación de la cabecera parroquial, llegó a habitar la familia Pincai. Según registra la historia y en homenaje a los primeros habitantes, lleve el nombre de la parroquia, que surgió con el liderazgo de los diferentes dirigentes que lucharon por la independencia parroquial. Luego de la pausa para comerciales, amigos y amigas televidentes, estaremos con más de Tunguragua Profundo. Ya volvemos. ¡Gracias!